hola hola mi gente hermosa bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos venimos a dar un pequeño recorrido a un lugar de que sólo hay comida de latina en verdad que está atrás del edificio de la cura sao el lugar se llama el gato bueno y aquí abajito del vídeo les estaré dejando la dirección por si se les antoja para venir a este lugar, acompáñenme y el de acá fuera en fiesta, todas las ventas vamos por aquí No, no, no No, no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no